Es como un proyecto muy actual en el que el tipo de espacios que voy visitando son los que han quedado abandonados después del boom inmobiliario, que es algo en lo que ya venía trabajando, lo que pasa es que le doy como una vuelta de tuerca, sobre todo al lenguaje, y es eso, sobre cómo se construye el paisaje, cómo se va transformando el paisaje, cómo lo podemos interpretar. Y lo que intento es, entre lo que conoce el espectador y lo que yo le muestro, que muchas veces son fragmentos, no son imágenes completas, pues se establezca una especie de imagen intermedia entre el espectador y lo que ve, y ahí se esté realmente generando un paisaje, una especie de paisaje mental.